Dando comida en el criadero. Ahí hay un poco de animales que están grandes ya. Aquí hay unos que tienen un medio día. Eso es tan grande. Hay muchos ahí. Una cantidad buena. Aquí hay otra cantidad. Más o menos. Aquí hay otra cantidad. Más o menos. Aquí hay otra cantidad. 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 Ya ustedes saben. Aquí hay otra cantidad. Aquí hay otra cantidad. Gracias.